Marcamos la pauta en información. Pues vamos muy bien, la verdad muy contentos. Yo creo que hoy estamos pues ya a punto de culminar tres años de gobierno, de resultados, de compromisos cumplidos con la ciudadanía, que bueno pues hoy nos dan la confianza nuevamente de seguir trabajando para ellos, de seguir generando políticas públicas, programas y sobre todo pues la atención a las vecinas y vecinos que para nosotros es lo más importante. Hoy tenemos programas municipales que han permitido mejorar la seguridad, aminorar las afectaciones en la temporada de lluvias que tú sabes que era un problema histórico, el poder generar nuevas oportunidades para nuestros productores de calzado, la promoción de nuestro calzado y sobre todo pues también políticas públicas que atienden a la población, adultos mayores, personas con discapacidad. Hoy ya tenemos cinco casas de día, un CRIS, hemos entregado vivienda, tenemos un programa de ordenamiento ecológico que permite el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas, tú sabes la cercanía que tenemos, pues por supuesto tenemos la laguna, el río, el río Lerma y los trabajos pues en materia de obra pública y en materia sin duda de hacer un gobierno eficaz y transparente que para la población es lo más importante. Sí, nos da la confianza y eso por supuesto que nos da doble responsabilidad, doble compromiso y estamos preparando ya todas las acciones que estaremos emprendiendo a partir de enero del 2025 con mucho ánimo, con mucha determinación, sobre todo en temas de servicios públicos, el alumbrado ha sido una demanda principal de la población, las calles, ahorita por la temporada de lluvias, el bacheo, vamos a seguir con obras de pavimentación, pero también vamos a seguir con programas como el Portogar Unido Sí que otorga vivienda a la población, vamos a seguir con programas sustentables que permitan mejorar nuestro medio ambiente, ahorita hemos recolectado más de 254 toneladas de llantas que equivale a más de 25 mil neumáticos que ya se convirtieron en cemento gracias a Cementos Fortaleza y por supuesto a seguir trabajando de la mano con las vecinas, vecinos, con el sector empresarial y de la mano también con el gobierno federal y estatal, los tres órdenes de gobierno para atender y el objetivo principal, pues el beneficio de las familias atenquenses. Pues imagínate por primera vez en la historia, tres mujeres en los tres niveles de gobierno estaremos pues a la orden y al servicio de San Mateo Atenco y pues muy contentos, sobre todo pues porque hoy las mujeres creo que hemos demostrado con resultados, con trabajo que sabemos gobernar, que hoy no se trata nada más del género sino de la capacidad de gobernar, de dar resultados y creo yo que en San Mateo Atenco es una muestra importante de que las mujeres podemos lograrlo y que podemos hacer gobiernos de resultados.